Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy, análisis de la gala 8 de Operación Triunfo 2018. En la gala de ayer tuvimos un nuevo expulsado, se trata de Carlos, yo creo que ya había llegado a su fin, tenía que marchar, no podía aportar mucho más. Marilé superaba su segunda nominación consecutiva. Una gala en la que hubo tres favoritos, Sabela, Alba y... Se me acaba de ir el otro nombre. Sabela, Alba... ¿Quién era el otro nombre? Se me ha ido. Y Julia, perdón. Y de los cuales Sabela fue favorita, yo me alegré mucho, hubiera sido nominada segura y quería que continuara en la academia. Después de esas actuaciones, como siempre, hubo hechos nominados, que en este caso fueron Marta y Marilia, que se quedaron como nominadas finales, Marilia por tercera vez consecutiva. Y también estuvieron nominados Feimus, que fue salvado por los profesores, y María, que fue salvada por los compañeros. Vamos a hablar ahora de la actuación grupal, Enamorado de la moda juvenil, que sonaba así. Fue una actuación que yo no daba mucho por ella, es una canción que me gusta, pero la tengo muy trillada, pero creo que no sé todos los looks, yo creo que fue muy adecuado, fue una actuación divertida. Y yo, la verdad es que me lo pasé muy bien con los chicos haciendo esta canción. Veremos a ver cuál es la de la semana que viene. Vamos a hablar ahora de esos nominados. Comenzaremos hablando de Carlos, con su Everything, que sonaba así. La verdad es que tengo que decir que a mí Carlos no me transmitió nada, me pareció que estuvo soso. No cantó mal, sí que empezó un poco flojo y luego mejoró, pero no me aportó nada nuevo a lo que puede ser una versión de esta canción, y por lo tanto yo me alegré de que se fuera. Hemos visto ahora un fragmento de Marilia cantando hasta la raíz, y la verdad es que me enamoró. Me pareció una interpretación maravillosa, voz perfecta, y no entendí para nada que la volvieran a nominar. Entonces para mí fue muy, muy injusto. Hemos visto ahora un fragmento de la actuación de Julia con 90 minutos, y el ambiente de la actuación fue maravilloso. Ella transmitió, lo hizo verdaderamente bien, con sentimiento, y sí que hubiera cambiado que en mitad de la canción estuvo con los ojos cerrados, y eso impidió que transmitiera en todos los momentos de la canción. Pero le doy la enhorabuena porque lo hizo verdaderamente bien. Hablamos ahora del dueto entre Feimus y Marta, que cantaron September, y la verdad es que me gustó mucho la actuación. Sí que es cierto que claro que fue una gala muy buena, no lo he dicho al principio, y bueno, pues ahí se quedaron los dos nominados. A mí Feimus me gustó mucho más que en otras galas, y en esta ocasión Vanilla no nominan, yo de verdad no entiendo nada. Marta para mí estuvo un poquito peor, pero no sé, la actuación fue súper colorida, muy discotequera como pedía, y a mí la verdad es que me gustó bastante. Hemos visto ahora al segundo dueto de la noche, formado por María y Sabela, y a ver, no es que lo hicieran horrorosamente mal, que digas, es la peor actuación de Operación Triunfo, pero está claro que en una gala con tan buenas interpretaciones, Sabela y María se quedaron un poquito atrás. Sabela me da mucha pena, fue de las peores de la gala, ella unas galas maravillosas, y en esta ocasión no pudo superar esos problemas de afinación. María estuvo un poquito mejor, pero bueno, veo normal que ambas estuvieran nominadas. Hemos visto ahora un fragmento de Come With Dance, de Miki, y la verdad es que le dio actitud, le dio rollo, estuvo muy bien, pero yo al verla dije, me encanta, y en otra gala estaría seguro de que no va a estar nominado, pero en esta ocasión, como lo están haciendo todos tan bien, veremos a ver lo que pasa. Y la verdad es que no, la verdad es que pasó, yo quizás sí que lo hubiera nominado, pero la verdad es que me alegro de que lo hiciera bien. Hablamos ahora de la actuación de Alba, Jebois, o como se diga, porque yo francés no tengo ni idea, y estuvo espléndida, una semana más brilló, creo que la semana pasada ella misma se quedó con una sensación agridulce, y en esta ocasión puede estar contenta, porque le salió las mil maravillas, así que Alba, chao. Y por último vamos a hablar de Natalia, con ese, aunque no sea conmigo, y me tengo que rendir a sus pies. Maravillosa, a mí me ha encantado desde el primer pase de micros, no entendí que dijeran que en el segundo estuviera más floja, es que me tengo que rendir a sus pieses, maravillosa, y me alegra de que le dieran un tema tan, tan diferente, porque es verdad que le estaban mimando, y en esta ocasión era algo que no era su rollo, que era muy diferente, y ahí está la tía, demostrando que ella lo vale, y que si es buena, es buena, y que no es porque le estén favoreciendo, que sí le están favoreciendo, tengo que dejarlo claro, porque siempre lo digo. Pero en esta ocasión, supo defender una canción que no, que oye, no era tan de su estilo. Y ahora, tras esta valoración, os dejo con el top cómo ha quedado, falta colocar Natalia, pero ya sabéis en qué posición está, así que os dejo un poco con este top. Y ahora, yo creo, haciendo cuentas un poco, que será el último día que haya parejas, porque ya el año pasado, en esta gala 8 no hubo, en esta ocasión yo creo que será la última noche. Si al final hay alguna pareja, pues seguiremos con esta categoría, pero si no, aquí os dejo con el último ranking de actuaciones de Operación Triunfo 2018. Y ahora sí que sí, vamos con ese top, como se colocan en mi ranking general, que como siempre digo, no siempre tiene que coincidir con el top real de cómo luego quiero que queden, porque estos son medias al fin y al cabo. Así está. Y nada más, hasta aquí el análisis de la gala 8 de Operación Triunfo 2018. Si os ha gustado el vídeo, darle like, os podéis suscribir, cualquier comentario será bienvenido. Las redes sociales, ya sabéis dónde están, aparecerán por aquí y en la cajita de descripción, y ahí me podéis seguir todas mis locuras. Nada más, nosotros nos vemos en un próximo vídeo.